Bueno, entonces, como dice ahí, voy a hablarles de data storytelling, que es de alguna manera un nuevo concepto, una nueva tendencia de alguna manera, respecto a cómo presentar de mejor manera presentaciones con datos. Y, esencialmente, tratar de evitar muertes por PowerPoint, ¿verdad? Como todos hemos sufrido en alguna vez. Yo trabajo como Chief Data Officer en Uplanner y colaboro con Python Chile, también con Streamlit y Visu, que son dos librerías de Python, y normalmente me pueden encontrar como Sebastián Andrés en LinkedIn, en Twitter y en GitHub. Así que, sin más, vayamos a esto. Creo que no es necesario explicar lo que es la muerte por PowerPoint, todos la hemos sufrido en algún momento de manera lamentable, ¿verdad? Estar en una reunión sabiendo que estás perdiendo el tiempo, que la reunión no va a ningún lado, que la presentación es lo más aburrida que puede ser, que la persona está leyendo textual la presentación, que mejor te lo hubiera mandado por correo. Entonces, esa situación es terrible padecerla. El otro extremo, la otra cara de la moneda, también es horrible, ¿verdad? Cuando uno tiene algo que quiere compartir, que está entusiasmado, que, ¿verdad?, como Data Scientist, quizás hiciste un análisis, calibraste un modelo, llegaste a un par de números que son, que te costaron, ¿verdad?, que significan mucho para ti. Y los transmites y ves la cara de la gente que no entiende, que no le interesa, que tu mensaje no está llegando. Entonces, esa situación también es súper desagradable. Entonces, esencialmente, mi cruzada personal es tratar de revertir esto, empezar a difundir algunas cosas que se están haciendo en términos de los aprendizajes que hay para poder hacer mejores presentaciones y poder generar más impacto, ¿verdad?, para que podamos cambiar de alguna manera el mundo de esta manera. Entonces, un término que ya es, digamos, más popular, bien conocido, es Data Science o los científicos de datos. Y empieza a aparecer esta otra tendencia que yo les menciono de Data Storytelling. Hay quizás una analogía, ¿verdad?, que puede ser ayudar a entender esto. Data Science, ¿verdad?, podría ser en esta dupla de Sherlock y Watson, donde Sherlock es el Data Scientist, ¿verdad?, es quien resuelve el caso, busca las pistas, investiga, digiere, realiza todo el trabajo, digamos, como intelectual de llegar a la respuesta. Y, por otra parte, Watson es quien se encarga de contar la historia, ¿verdad? Ahora, trabajan como duplas, ¿verdad? Muchas veces, cuando resuelven un caso, ¿verdad?, en la literatura o en alguna de estas series, se apoyan entre ellos. Y eso también es natural, forma parte de la colaboración. Pero lo más interesante es que, si no fuera por Watson, nosotros no conoceríamos a Sherlock, ¿verdad? Entonces, si bien Sherlock es muy importante para resolver los casos, para nosotros, ¿verdad?, como espectadores, como receptores de esa historia, Watson es quien realmente selecciona los distintos elementos relevantes de la historia y nos cuenta, ¿verdad?, un caso de una manera que es entretenida y que nos tiene enganchados. El storyteller, de alguna manera, selecciona los elementos que son relevantes a la historia y no nos cuenta todo el día de Sherlock. Uno nos dice, se levantó a las ocho de la mañana, se lavó los dientes, fue al baño, tocó el violín, etcétera, etcétera. Nos dice, ¿cuáles son las investigaciones relevantes que contribuyen al caso y que hacen que escuchar la historia sea entretenida? Y quizás algo que es más chocante para las personas que, ¿verdad?, son muy estructuradas, son muy científicas o que usan mucho el lado, ¿verdad?, más racional del cerebro, es que nos cuesta, ya nos cuesta o aceptar que en realidad nosotros no recordamos datos, recordamos historias y recordamos emociones y eso se los voy a probar con un experimento, ¿verdad? Si ustedes fueron a la universidad y tomaron un curso de cálculo, ¿verdad?, y de integrales, hay una fórmula bien conocida, ¿verdad?, y integral por partes, que es una fórmula matemática bonita, simétrica, que uno puede derivar, que seguramente les hicieron la demostración en alguna clase, pero de memoria no se la van a saber, ¿verdad? Y sin embargo, sí se van a acordar de esta regla mnemotécnica, ¿verdad?, de que las fórmulas es las siglas de un día de una vaca vestida de uniforme. Y a ingeniero que tú le preguntes, ¿verdad?, se lo va a saber. Y es increíble porque en realidad nos acordamos de esta historia, ¿verdad?, de este pictograma y la fórmula matemática, que es verdadera, ¿verdad?, que es quizás lo que el cerebro no podía decir, eso es lo que tiene que recordar, ¿verdad?, porque es un dato duro conocido, no se acuerda, uno se acuerda de la historia, ¿verdad? Y eso también puede ser por un trauma. Entonces, lo que resulta súper interesante es que las historias son el lenguaje natural de la mente, es como este conjunto de palabras mínimas, ¿verdad?, que nos permiten aprender, emocionarnos, aprender. Hay ciertas investigaciones que dicen que es una ventaja evolutiva que adquirimos los humanos porque permitía el aprendizaje colectivo, que cuando una persona te contara algo que le había pasado, tú pudieras aprenderlo, ¿verdad?, hacer lo tuyo de manera más rápida sin que tuvieras que vivirlo. Entonces, lo que toda la comunidad aprendía a través de las historias, ¿verdad?, de que había un protagonista, un conflicto y un desenlace, tú lograbas interiorizarlo y de esa manera poder aprenderlo. Y, entonces, quiero en estos minutitos, ¿verdad?, que tengo, darles consejos para que sus presentaciones sean 10 veces mejores. Entonces, esa es mi misión y vamos por eso rápidamente. Entonces, voy a hacer 5 consejos muy básicos, que son los que típicamente uno ya domina quizás un poco intuitivamente, para hacer una presentación. Esto todavía no es storytelling, entonces es más como consejos básicos. Y después vamos a pasar a consejos de storytelling. Entonces, el primero, ¿verdad?, el más básico de todos es, define tus slides según el tiempo que tengas. El número de minutos típicamente es el número de slides. Más o menos 5, pero rara vez esa regla se rompe. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tenía 20 minutos, hago el esfuerzo de hacer 20 slides y a veces me paso en 5. Y depende en el fondo. Esto es súper bueno porque en el fondo le baja mucha presión al hacer una presentación. Si uno dice, tengo que hacer una presentación mañana, es como que se vuelve una tarea monumental. Y si uno dice, tengo que hacer 20 slides, es algo completamente acotado. Y a medida que las vas chequeando, ¿verdad?, me quedan solo 5. Entonces, es súper bueno utilizar este framework porque te aseguras de que no te vas a pasar en tiempo en la presentación. Es súper, ¿verdad?, Fome, que preparaste mucho y te quedaste sin tiempo y lo más entretenido, que era lo que va a estar al final, no lo logras presentar. El segundo punto es considerar a tu audiencia. Esto es súper importante porque dos razones. Uno es justificar tu deuda temporal. Si tú vas a hacer una presentación de 30 minutos a 10 personas, tú tienes una deuda con el mundo de 300 minutos, ¿verdad?, que se te otorgaron para entregar un contenido. Entonces, no puedes, ¿verdad?, preparar cualquier cosa, una presentación que hayas hecho en media hora. Tienes que dedicarle porque le estás robando al mundo energía y minutos. Y algo también muy relevante para poder obtener un buen resultado con esa presentación es identificar quién va a tomar la decisión. De todos los que están en la reunión, ¿hay alguien en particular que va a tomar la decisión? ¿Es una decisión consensuada? ¿Quién es el público? ¿A quién te estás dirigiendo? Por ejemplo, en esta presentación no era mi público habitual, ¿verdad?, de gente que está dentro de la comunidad de Python. Entonces, cambié un poco el foco, saqué algunas cosas y traté de hacerlo más general para que todos pudieran aprovecharlo y que no hubiera alguien que dijera, bueno, esta presentación en realidad a mí no me sirve. El tercer punto general, que a veces se nos olvida, ¿verdad?, es como que nos apuramos y tratamos de terminarlo y se nos olvida como lo estratégico, es definir y refinar el objetivo, ¿sí? Que es esencialmente preguntarse cuál es la acción que queremos que tome esa audiencia después de ver la presentación. Porque si no hay una acción, entonces, ¿para qué hacemos la presentación? Es como, voy a ir al médico, pero independiente de lo que me receta el médico, no lo voy a comprar y voy a seguir mi vida igual que antes. Entonces, ¿para qué tomamos la molestia de ir al médico? ¿O para qué tenemos la molestia de hacer la presentación y de robarle esos minutos al mundo, si es que finalmente todo sigue igual? El cuarto punto, consejo básico, es elegir bien el final, ¿verdad? Cuando hacemos una presentación, típicamente lo hacemos en el orden inverso, que es el mismo orden con el cual vamos a presentar. Creamos la primera slide, la slide en la cual nos presentamos, la motivación, nos vamos quedando sin tiempo y las últimas slides son las que hacemos más apurado. Y en realidad, la mejor técnica es hacerlo al revés. Entonces, partir por el final, la última slide, la que va a ser la guinda de la torta, o las cinco últimas slides, que son las que realmente quieres que se lleve como moraleja la audiencia, son las primeras que tienes que hacer. Porque si te cortaran el tiempo y tuvieras que presentar, ya estarías listo. Quizás la justificación no estaría tan buena, pero tendrías lo que realmente querías presentar. Entonces, partir por el final y de ahí construir hacia atrás. Y el quinto consejo, ¿verdad? Es exactamente eso. Que una vez que tenemos el final, podemos construir la historia o el resto de las presentaciones de las slides que justifican ese final. Y dependiendo del tiempo, dependiendo de la audiencia, podemos tomar un camino u otro. Tal como aquí, ¿verdad? Hay un camino punteado, ¿verdad? Que lleva al tesoro. Uno podría haber tomado otro camino, ¿verdad? Podría haber atravesado directamente. Y esa definición no es única, ¿verdad? Es muy personal, dependiendo de lo que queramos destacar y cómo queramos presentar. Bueno, esos eran consejos muy básicos. Y ahora les voy a hablar sobre consejos que vienen más del lado de storytelling, ¿verdad? Que son como los condimentos que van a hacer que esto sea un poco más sabroso. Entonces, el primer consejo es hacer la presentación personal, ¿sí? Quise traer como una metáfora, una imagen que se pudieran llevar y que recordaran. Y que es que la presentación sea como tu ropa interior. ¿Y qué quiero decir con esto? No quiero ver el chat, lo que debe estar comentando en estos momentos. Es que debe ser algo que se ajusta a ti, ¿verdad? Que es algo tuyo, personal, y que de alguna manera es intransferible. Si la presentación la puede hacer cualquier persona, entonces, ¿por qué la estás haciendo tú, verdad? Tiene que haber algo tuyo que está ahí, que te hace sentir de alguna manera un poco vulnerable, que logra conectar tu yo auténtico con la audiencia, y no una presentación genérica que podría dar cualquier persona. Entonces, hacer una presentación personal, traer anécdotas que te hayan pasado, ser, ¿verdad?, tu tipo de humor, lo que quieras ponerle, pero que sea realmente tuyo, es algo que hace que esa presentación se distinga y sea diferente de lo que podría ser otra persona. El segundo consejo de storytelling es usar una simplicidad despiadada. ¿Y qué quiere decir esto? Que, típicamente, las presentaciones las usan como un informe, ¿verdad? Como que tiene que contener todo el universo, ¿verdad? Y tienen, ¿verdad?, texto muy largo, que se lee de manera literal, con distintas fuentes, distintos colores, tablas llenas de números, con distintas precisiones, y uno ve esto y dice, ¿para qué, verdad? Si la presentación no es un informe, la presentación es cómo queremos comunicar un objetivo preciso y, en caso de que sea necesario, podemos referir a un informe, mostrar quizás una tabla que estaba en los anexos. Si alguien pregunta, y les aseguro, nunca nadie quiere más información y más números, finalmente lo que queremos hacer es convencer a la gente, a través de las historias, ¿verdad?, a través de la oratoria, y para eso necesitamos simplificar lo que estamos mostrando. Entonces necesitamos un mensaje simple sobre el cual construimos todo el resto del mensaje y la justificación, pero necesitamos ser simples. Y ser simples no es fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil copiar lo que estaba exactamente, pegar el word en la presentación, no preguntarse, y después decir lo mismo, ¿verdad?, como loro, y listo. Es como que esa fe. Pero simplificar y llegar como realmente a cuál era la historia, a cuál era como lo esencial, es difícil, requiere un gran esfuerzo. El tercer consejo es aumentar las expectativas. Y este creo que es algo esencial, es muy de la narrativa y de la literatura. Aumentar las expectativas significa que tienes esa imagen, ¿verdad?, como de un globo que va creciendo, y que va creciendo, y que va creciendo, y tienes que, de alguna manera, estar, poder aguantar esa ansiedad, ¿verdad?, que está generando en el público, porque en algún momento se va a reventar ese globo. Y generalmente lo que hacemos es exactamente lo contrario. Es como que nos ponemos trabas y desinflamos las expectativas. Es como que vamos a presentar y decimos, bueno, voy a presentar esto, pero tuve súper poco tiempo para prepararlo, y los resultados no los confío mucho, y aplica solo en este caso específico. Y es como que le damos justificación a la gente de que lo que está escuchando no vale la pena, ¿verdad? Es como prácticamente tiempo perdido. Entonces hay que aumentar las expectativas, hay que, ¿verdad?, poner todas las fichas y hacer que esto se vuelva importante para la gente. Entonces, por ejemplo, en esta presentación yo les dije que iban a aprender, ¿verdad?, a hacer mejores presentaciones, es que íbamos a reducir la cantidad de muertes por PowerPoint, que estos 10 consejos iban a ser las presentaciones 10 veces mejores. Voy generando más expectativas porque eso hace que el público ponga más atención y que se vuelva más interesante. Por supuesto, hay que llenar los zapatos, ¿verdad? Hay que satisfacer esas expectativas, porque si no es, ¿verdad?, muy... Es como ilógico, es como inconexo, generar unas expectativas que no vas a satisfacer. Y lo otro que es súper importante y que en general nos cuesta es entender que el speaker, la persona que está hablando, no es el protagonista, ¿verdad? Nos cuesta porque cuando vamos a hacer una presentación nos ponemos en una situación súper incómoda, ¿verdad? Es como que nos ponemos nerviosos, aunque tengamos mucha experiencia y tenemos todas estas sensaciones de que me va a ir mal, me voy a dudar, voy a tartamudear, ¿qué va a pasar? Y pensamos que la historia se trata sobre nosotros enfrentándonos a este monstruo que es la presentación. Pero para la persona que está escuchando no le importa que lo hagas bien, que lo hagas mal, está centrada en lo que pueda aprender, ¿sí? Y en realidad el protagonista es el espectador. El espectador cumple perfectamente este viaje, ¿verdad?, del héroe en el cual llega, ¿verdad?, está en un mundo cómodo, en su mundo conocido y de repente hay una perturbación, ¿verdad?, de ese mundo, que es la presentación, que le viene a contar algo que va a cambiar algo, que va a hacer que las cosas no sean igual. Y el protagonista, ¿verdad?, el espectador se enfrenta a este nuevo conocimiento, lo absorbe y después emerge a un mundo que es distinto, que ya no es el mismo. Entonces, cuando uno considera esto, la presentación cambia muchísimo, porque ya no se trata de mi necesidad de comunicar algo, se trata de cómo puedo hacer que ese viaje para el espectador sea lo mejor posible. Así que esto también es súper valioso considerarlo. El último consejo es incluir más emociones, ¿verdad? Típicamente conocemos pocas emociones, ¿verdad?, hay muchas más que deberíamos manejar y cuando una presentación tiene solamente una emoción, ¿verdad?, una presentación que solo risa, solo, ¿verdad?, memes o imágenes divertidas, después de un rato se vuelve plano, ¿verdad?, porque es siempre lo mismo. Entonces, es bueno cuando uno revisa la presentación anotar cuáles son las emociones que se están suscitando en las distintas slides. Al principio yo hablé sobre como la incomodidad, la frustración, después por ahí quizás hubieron algunas imágenes un poco más divertidas, hay que buscar como ese mix que hace que sea un viaje emocional estar en la presentación y no sea como todo tan plano. Y de la manera que uno presenta, ¿verdad?, variando el tono de voz, haciendo juegos, haciendo pausas dramáticas, todo eso ayuda a suscitar emociones que finalmente cumplen este objetivo. Como speaker uno tiene una responsabilidad de transmitir un cierto conocimiento y si eso no se cumple, la culpa no es del espectador, la culpa es del speaker que no hizo ese buen trabajo. Por último, el consejo final sería practicar y pedir retroalimentación. Como hablar en público no es fácil, es algo que no hacemos habitualmente, es algo en lo cual a la gente le cuesta enfrentarse y le cuesta mejorar. Y la única forma de mejorar en cualquier cosa, en cualquier habilidad, es practicando, practicando y practicando. Entonces hay que atreverse y yo creo que el mejor consejo o la manera en la que yo he mejorado más es buscar espacios en los cuales te gusta hablar. Que aunque sea incómodo, ¿verdad?, te comprometes para dar una charla de algo, en el trabajo o fuera del trabajo y el hecho que sea un tema que te gusta hace que entonces tú puedas esforzarte y aunque sea un poco difícil, igual lo haces porque el tema es el que te gusta, como que es como ponerle un dulce alrededor a la pastilla amarga. Entonces busquen algo que le guste y busquen practicar en escenarios más pequeños, más grandes y nunca saben dónde van a terminar. Yo creo que eso es lo más impresionante es que uno va creciendo y uno siempre piensa que lo hace más mal de lo que realmente lo hizo. Entonces, como decimos en chileno, vos dale. Por último, para cerrar un ejemplo, este es un libro que se llama Storytelling with Data, de Cole Nussbamer, que es muy bueno, que habla de toda esta temática del data storytelling y que lo ejemplifica con un gráfico. Además de la presentación, hay mucho trabajo con que los gráficos sean intuitivos y que la vista y la atención vaya a donde tienen que ir. Entonces, este es el típico gráfico que uno hace por defecto en Excel, por ejemplo, que no es malo, ¿verdad? Nadie se va a ir a la cárcel por hacer este gráfico y se entiende, ¿verdad? Faltan por ahí un par de ejes nombrados y darle un poco de intuición. Pero lo que queremos es darle ese sello personal, que sea algo de lo cual estemos orgullosos y trabajamos porque nos gusta lo que estamos trabajando. Y durante el libro se discute y se mejora incrementalmente este gráfico. Y es muy interesante que finalmente terminamos con este gráfico que cuenta una historia, ¿verdad? Tenemos un llamado a la acción, ¿verdad? Que es como el conflicto que queremos resolver con el gráfico, que en este caso es que están pidiendo que se contraten dos personas. Tenemos los elementos mínimos para interpretar y contar una historia, ¿verdad? Tenemos colores más simples, fuentes más simples, números en algún lado solamente, no en todos lados. Y tenemos una historia, ¿verdad? Hay una fecha que quiebra el gráfico y que a partir de ese punto ya no podemos procesar tantos tickets como los que estamos recibiendo. Esa es la historia, ese es el conflicto. Comparen, ¿verdad? Presentar este gráfico sin personalidad, sin historia, como aburrido, ¿verdad? Con esto que sí cuenta una historia, ¿sí? Y esto además uno lo puede contar con una animación. Uno podría poner primero los tickets recibidos, quizás animarlos, después los procesados, poner la fecha. Se puede ir contando una historia como de manera iterativa. Entonces, finalmente para cerrar, data storytelling es como un conjunto de técnicas probadas de la narrativa que permite comunicar, que permite emocionar, porque es lenguaje natural del cerebro para absorber historias e información. Si les interesa en storytelling, hablemos. Este es un tema que a mí me apasiona. Llevo leyendo temas alrededor de esto cerca de un año. Tengo muchas ganas de hacer un apunte en español, pero me gustaría conversar con gente que sepa mucho, que sepa poco, que le interesó el tema. Así que ahí está mi página y mis redes y feliz de conversar. Así que espero que les haya gustado.